El Secretario de Seguridad Pública del Estado, José Alfredo Ortega Reyes, anunció que se reforzarán e impulsarán las acciones que se realizan en la División Especializada en Investigación y Denuncias para brindar un mejor acompañamiento a las víctimas del delito. A través de la denuncia abatimos la impunidad y la cifra negra. Por ello, es tan importante para nosotros impulsar y fomentar en los ciudadanos la cultura de denunciar los hechos ilícitos, pero con la garantía de que existe un respaldo de los oficiales de la Policía Michoacán, aseguró. Ortega Reyes explicó que con dicho mecanismo se da celeridad a las querellas ciudadanas al acudir al lugar de los hechos y dar una atención personalizada a los ciudadanos afectados a fin de que interpongan su denuncia a través de mecanismos informativos y en coordinación con la Fiscalía General del Estado. Esta acción ha llegado para innovar el servicio de denuncia. Era apremiante acercar este trámite a las y los ciudadanos. Hoy en el panorama se está cambiando a través de esta división que se traslada hasta el lugar de los hechos y en estrecha coordinación con la Fiscalía General del Estado, levanta la denuncia y da el trámite legal. Evitamos que la persona, quien después de enfrentar el dolor que representa el hecho delictivo, todavía deba trasladarse a un ministerio público, dijo el funcionario. Asimismo, señaló que la estrategia permitirá que ciudadanos en situación vulnerable puedan interponer su denuncia sin arriesgar su integridad con el acompañamiento directo de los agentes policiales. Informo para Red 113, Javier Magaña.